No hay ningún mundial ni ninguna Eurocopa a la vista, bueno, sea el año que viene en Alemania pero si hay un buen momento para comprarse una buena tele es precisamente ahora aprovechando algunas de las mejores ofertas por el Black Friday o las Navidades por eso algunos de los mejores fabricantes como Samsung o LG tiran la casa por la ventana en algunas de sus mejores teles de este año con hasta un 50% de descuento Igualmente Philips, TCL, Panasonic, incluso Xiaomi lanzan también jugosos descuentos en algunas de sus mejores teles por eso te voy a contar cuáles son los mejores sellos que puedes encontrar a día de hoy sobre todo en Amazon, pero también en PC Componentes y en e-commerce Como siempre te voy a dejar la lista completa de todas estas teles y por supuesto los mejores enlaces de compra en la cajera de descripción para que le eches luego un vistazo, porque ahora sí empezamos Y voy a empezar con las mejores en relación calidad-precio La primera de ellas es una tele de TCL que pasa de 449€ de su precio de salida a tan solo 319€ Una tele de 43 pulgadas con unos marcos, ya lo estás viendo, ínfimo pero con tecnología QLED, UHD, con compatibilidad HDR10 Plus y de 120 Hz, me parece una muy buena televisión Una de mis favoritas de la lista es sin duda una televisión de Philips que tuvo un precio de salida de 1.099€ y está a día de hoy por 679€ casi un 40% de descuento para una pedazo de televisión en diseño con resolución 4K Ambilight y con una grandísima conectividad pero si quieres también el modelo más grande el de 65 pulgadas también tiene casi un 40% de descuento y lo encontrarás por 799€ de mis favoritas Por cierto, se trata del modelo de 2023 precisamente como la Panasonic TX que es otra de las mejores en su modelo de 55 pulgadas que pasa de los casi 1.800€ a los tan solo 975€ al que puedes pillarte esta televisión OLED también con resolución 4K con alto rango dinámico con Cinemate Surround Dolby Atmo, Dolby Vision Bueno, pues una pedazo de televisión también precisamente por este precio me parece de las mejores en relación calidad-precio También tienes el modelo bueno, pues un poquito más pequeño de 42 pulgadas por 800€ y el de 48 pulgadas por 877€ Eso sí, si te quieres ir a por el modelo más grande el de 65 lo encontrarás por 1.400€ Nada mal tampoco Y ahora sí, vamos con las que más ganas tienes de conocer las mejores teles de Samsung y de LG al mejor precio porque también, como digo, están en oferta y muchas de ellas con grandes descuentos Y voy a empezar con las mejores las tres mejores teles que puedes pillarte a día de hoy de LG Precisamente este modelo de LG OLED de 65 pulgadas que pasa de los casi 2.900€ a 1.400€ casi un 50% Es una de las ofertas más top de este Black Friday sin duda de las mejores televisiones de LG y con esa tecnología OLED con un grandísimo descuento Es de hecho una de las televisiones más vendidas incluso en Amazon a pesar de su precio que tampoco es la más económica que haya pero por 65 pulgadas con tecnología OLED con una grandísima conectividad y grandísima resolución me parece de las mejores Y si buscas algo más pequeño por 55 pulgadas está también esta televisión de LG también es otra de las buenas opciones y en este caso por debajo de los 1.000€ con hasta un 50% de descuento Es un modelo muy parecido al anterior pero como digo en una diagonal algo más pequeña pero posiblemente de las mejores en relación calidad-precio y de las más baratas en cuanto a tecnología OLED con esa Panasonic TX Bueno pues estamos entre las más baratas que puedes encontrar con esa tecnología OLED que se puede pillar sobre todo en este Black Friday El descuento bueno pues lo tiene este modelo de 55 pulgadas aunque también está en el modelo un poquito más grande así que también me parece una muy buena opción y también por esa 55 pulgadas eso sí bastante más barata por 549€ tienes esta televisión de LG es un modelo algo más asequible también de 2023 y también me parece de las opciones bueno pues también es mejor relación calidad-precio y sobre todo barata de LG La verdad es que cuenta con muy buenas valoraciones en Amazon precisamente por la tecnología y la buena resolución que ofrece este pantallote de LG Y ahora sí vamos con otras dos mejores ofertas de televisiones de Samsung que también me parecen de las mejores por cierto ya sabes que si te van gustando todas estas opciones ya sabes que me puedes dar un buen like y si tienes alguna de estas tele también contarme tu experiencia en los comentarios porque así ayudamos a más gente a decidirse por alguna de todas estas televisiones que la verdad que son muchas una de esas televisiones es esta televisión de Samsung la TV Crystal UHD en este caso de 43 pulgadas que pasa de 569 euros a tan solo 349 también con casi un 40% de descuento está a un muy buen precio para este superventa de 2023 porque ha sido una de las teles más vendidas de Samsung este mismo año y de lo mejor sobre todo en esas televisiones de 43 pulgadas para los que queráis bueno pues una tele más pequeña pero si quieres una tele un poquito más grande mi ideal mi diagonal favorita es 55 pulgadas y esta Samsung televisión Neo QLED de 4K 4K es de las mejores opciones y es que pasa de los casi 1800 euros a tan solo 755 euros para una televisión también de lo mejorcito y con hasta un 60% de descuento yo creo que es de las bajadas más bestias que vamos a ver en este Black Friday en cuanto a televisiones y el modelo de 55 pulgadas es precisamente el que más descuento tiene con esa tecnología QLED con una gran resolución y a mi esta tele me parece fantástica sobre todo también en calidad precio y por debajo de esos 1000 euros y ojal descuento también a la mejor televisión de LG de este 2023 se trata de este modelo de esta LG OLED de 65 pulgadas resolución 4K OLED Smart TV con HDR10 por supuesto con ese sistema webOS que tenemos en todas las televisiones de LG procesador de alta potencia Dolby Vision bueno pues todas las tecnologías totalmente conectadas con Alexa Google Assistant para poder controlar a la televisión también por voz pero lo que me parece más interesante de esta televisión es sobre todo el descuentazo al que lo vas a poder pillártela porque la vas a encontrar desde casi 3700 euros es su precio de salida por poco más de 2000 euros me parece un descuentazo increíble porque baja hasta casi un 45% así que me parece una muy buena opción y ahora si vamos con las televisiones gigantes donde también hay grandes descuentos precisamente una televisión de Samsung que pasa de 2000 a 999 euros un 50% de descuento para esta televisión también de este 2023 una televisión enorme también con esa tecnología QLED no es televisión OLED pero también con una gran resolución y que por ese precio me parece increíble otra de esas opciones es la iSense de 65 pulgadas que pasa de los 759 a 499 euros es el televisor de 65 pulgadas más barato que puedes pillarte al menos a día de hoy y además tiene bastante buenas valoraciones y un modelo también de este año también con una gran resolución gran conectividad por si piensas utilizarla con alguna consola también me parece una muy buena acción en relación calidad-precio teniendo en cuenta sobre todo esas 65 pulgadas de diagonal de pantalla pero si quieres algo todavía más grande ojo a esta televisión de LG de 85 pulgadas es enormísima no sé dónde la vas a meter porque la verdad es que es muy grande también con una gran resolución aunque con esas 86 pulgadas la verdad es que no sé cuánta la resolución porque tendría que ser 8K y en este caso es resolución 4K un modelo ya te digo gigantesco una televisión que vas a encontrar en PC componentes que se queda por 1400 euros un precio realmente bueno para una tele tan grande como esta de LG y si buscas una tele de Sony también enorme es este modelo de Sony Bravia que partía de los 1999 euros y que ahora cuesta 1149 euros un 43% de descuento para esta Sony Bravia de 2023 es la única de este recopilatorio y me parece interesante también meter alguna televisión de Sony teniendo en cuenta que son de las mejores siempre año tras año y esta me parece de las más interesantes precisamente bueno pues por la calidad del panel hablamos de tecnología LED Full Array Full Array como la llaman desde Sony resolución 4K HDR Smart Google TV en este caso y también bueno pues con unos marcos muy finos una televisión realmente bonita y en este caso me parece interesante este modelo de 65 pulgadas por esos 1200 euros pero si quieres el modelo de 55 también lo encontrarás por 1000 euros que también me parece una fantástica opción y como te decía al comienzo la mayoría de todos estos chollos los vas a encontrar en Amazon pero también en PC y componentes y en alguna que otra tienda como precisamente en la propia tienda oficial de Xiaomi en la que vas a encontrar su televisión la Xiaomi TV A2 de 32 pulgadas por 159 euros que me parece un preciazo para una tele que no está mal eso sí con una diagonal más comedida que la que hemos visto a lo largo de todo este recupilatorio pero también tienes grandes descuentos en esta misma televisión en los modelos de 43, 50 y 55 pulgadas también te lo voy a dejar en la caja de descripción por si te interesa alguna de estas televisiones también de Xiaomi y ojo porque también la tienda oficial de Samsung la web también ha lanzado grandes ofertas aprovechando también ese Black Friday y las navidades con grandes descuentos en alguna de sus mejores teles como una de ellas un modelo de este 2023 de 65 pulgadas con un ahorro de hasta 1000 euros así que también te lo voy a dejar en la caja de descripción para que le eches un vistazo y si todavía te has quedado con ganas de más y quieres conocer cuáles son realmente las mejores teles de este 2023 no te puedes perder este vídeo porque aquí te las cuento absolutamente todas un vídeo que hice hace nada no te lo pierdas nada más un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!